Desde hace dos semanas, se han intensificado los trabajos en el boquete del río Cauca, conocido como Carregato. Con la maquinaria dispuesta por el Comité de Apoyo a la Mojana, se está trabajando en reforzar un muro de contención de casi un kilómetro. La financiación de la maquinaria es el producto de cerca de 4 mil millones de pesos, aportados por las gobernaciones de Córdoba, Sucre y el departamento de Bolívar. Aunque muchos ganaderos y gente del común se muestran un tanto incrédulos en que el cierre de Carregato no se dará antes de la segunda semana del mes de julio, los integrantes del Comité de la Mojana sostienen que sí se podrá cerrar en forma definitiva.